Soy Nash Labogar, actriz y comunicadora dominicana. Yo soy un ser humano que persigue todos los días su mejor versión. Toda mi vida cambió cuando yo decidí cuidarme, cuando dejé la vanida a un lado y entendí el verdadero sentido de levantarme todos los días a respetar mi cuerpo. Antes yo me frustraba mucho, porque yo lograba resultados, pero no los podía sostener, porque mi enfoque era externo. Yo buscaba cambios desde afuera, cuando lo normal es buscar un cambio desde adentro. Ahí yo me di cuenta de que yo tenía que invertir los valores. Entendí que era mucho más importante cuidar tu salud, estar saludable, y que el físico deseado viene después como una consecuencia de cuidar tu cuerpo. Yo tuve que superar dificultades. Hace unos meses sufrí una lesión en mi rodilla izquierda y la tuve que operar. Y luego de haber logrado un físico favorable, yo tuve que empezar de cero. Y fue muy frustrante y difícil, porque de repente me vi a mí misma tratando de alcanzar mis logros anteriores. A todas les digo que no se obsesionen con lo físico. Eso viene. Ejercítense para sentirse bien. Y con el tiempo ustedes se van a dar cuenta de lo que son capaces de hacer. Diviértanse en el proceso. Te invito a que entres a riboclatan.com y practiques todas las rutinas que he preparado para ti.